Señora, ¿verdad? ¿Nadie te da pollito? ¿Estás aquí y nadie te da pollito? No, no te preocupes, yo te voy a comprar un pollito, ven. Mira, te compré esta promoción, pollito y medio, ven acá, te voy a ser muy feliz. Vente, flaca, tienes miedo, ¿verdad? Aquí esperando y no te dan pollito, son personas malosas. Mira, flaca, pollito. Dame un segundito, deja y te lo preparo aquí en la cocina, ¿verdad? Ponemos pollito en el platito. Oh, feliz, ¿verdad? Mira, para que lo pruebes, suavecito, no me vayas a morder. Ay, qué rico pollito. Ponemos este de aquí, un segundo, por favor, y ponemos este de aquí. ¡Tarán! Ya viste tu pollito, tenías que estar esperando. ¿Cuánto tiempo esperaste ahí para que te dame un pollito? ¿Cuánto tiempo? Y nadie te daba pollito, pero yo te compré un pollito. Provecho, come rico, miñeña. Vente, gordita, vamos a tomar agüita. Vente, flaca. Ay, qué sed tienes, ¿verdad? ¿Y el pollo, ya te lo comiste? ¿A poco quieres más pollito? ¿Sí? Dame un segundo. Mira, mi amor, segundo plato de pollito. ¡Vámonos! Ay, te tomaste todo el agua. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Cómo quedó eso? Y ese ojo sucio. A ver, préstame ese ojo. Eso, eso, ya viste. No puedes andar así por la vida. Qué rico, ¿verdad, mi amor? Aprovecho. ¿Te pongo más agüita? Sí. Oye, pero despacio, despacio. Tienes mucho tiempo esperando que te dieran pollito, ¿verdad? Es que lo que tú no sabías es que tenías un servicio privado de Uber. O sea, yo, ¿ok? Te traje tu pollito. Te traje tu pollito.